Hola chavales, en este tutorial os voy a explicar el sistema de combustible que lo divido en cuatro circuitos depuradora, de crudo, bombeo de tanques almacenariados, depuradora de combustible y alimentación auxiliares este sería el depurador al crudo circuito de bombeo de crudo pasando por la depuradora y el calentador para mantener la temperatura del fuel esto es importante porque si no mantenemos la temperatura es demasiado espesa y no aspira por eso mismo sería esto las dos depuradoras, una en marcha, otra en stand-by y viceversa mientras la otra está limpiándose y parada, la otra está en funcionamiento tanque de sedimentación y tanque del diario y los distintos elementos, filtro, bombas, alimentación, filtros, válvula reguladora y eso pues bien, sería la explicación, sería el crudo pasando antes por el filtro, separando las partículas sólidas, es aspirado por la bomba de la depuradora, a su salida de esta pasa por un calentador y de ahí a la depuradora, a la salida de la depuradora pasa por otro filtro y por un indicador de flujo a su salida retorna a los diferentes tanques el crudo también puede ser bombeado pasando sólo por el calentador y cerrando la entrada y salida de la depuradora así conseguimos un bypass y que lo envía directamente a los diferentes tanques este sería el circuito depurador del crudo y este sería a los distintos tanques, a los tanques almacén sería este y sería el geo pasando por un filtro que separa las partículas sólidas que pueda tener el combustible, este es aspirado por la bomba de los tanques almacén, a su salida el combustible es enviado a los tanques diarios y sería esto, tanque de alimentación, tanques diarios este es el tanque de almacén y del crudo pues vean, sería este el siguiente circuito sería la depuradora de geo y sería este circuito de circulación de geo desde los tanques de sedimentación y tanques de diarios pasando por los filtros bombas de depuradora hacia la depuradora pues bien, el geo pasando por un filtro que separa las partículas sólidas del combustible es aspirado desde los diarios por la bomba de la depuradora el combustible entra en la depuradora y a su salida pasa por otro filtro y por un indicador de flujo de ahí el combustible retorna a los diarios con esto podemos conseguir un circuito cerrado de depuración del mismo tanque o pasar el combustible de un tanque a otro depurándolo en el proceso el combustible puede ser bombeado cerrando la entrada y salida de la ala depuradora o de la depuradora consiguiendo un bypass y con ello podemos pasar un combustible de un tanque a otro parecido al otro, ¿no? pues bien y el siguiente sería la alimentación de los auxiliares que sería este pues bien, sería este y este circuito de alimentación auxiliares y retorno de combustible a tanques tanques de alimentación, tanque diario los tanques, los dos pues bien y aquí claro, a los auxiliares diferentes, ¿no? pues bien sería las bombas de baja acopladas en cada auxiliar aspiran aspiran de cada en cada auxiliar el combustible de los tanques diarios y lo envían para su consumo el combustible no usado o retorno procedente de las bombas de alta y de las inyectores de cada auxiliar retornan de nuevo a los tanques diarios o al tanque consumo lo mismo pasa con el motor principal su bomba de baja aspira el combustible de los tanques diarios y lo envía para su consumo el combustible no usado o retorno procedente de las bombas de alta y de los inyectores retornan de nuevo a los tanques diarios o tanques de consumo y nada chavales esto es todo espero que os sirva y un saludo gracias 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 gracias